Adelante Hola 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 Bueno, habla ¿Qué, yo? No, la madre Teresa Ya habla Disculpa Queremos que seas la vocalista de la banda ¿La audición no funcionó? No Fue un desastre completo ¿Qué? ¿Aceptas? No sé No cantó bien Claro que sí, Julie, eres fantástica Daniel no lo piensa No habrás creído las tonterías que te dijo Tal vez exageré Un poco ¿Qué, Julie, aceptas? Acepto ¿De verdad? Pero Daniel me tiene que hacer un favor Ahora nosotros tenemos que seguir a ese idiota de Nicolás para ver qué dice de Julie No Nosotros no Solo tú Vamos a ir todos Es por la banda, ¿no? Somos la banda Adelante ¿Qué? ¿Seguiste a Nicolás? Sí ¿Y dijo algo sobre mí? Sí Pues cuéntame Pues cuéntame Él dijo que... ¿Es algo feo? Dijo que... Tus ojos ¿Mis ojos? ¿Qué tienen mis ojos? Tus ojos son los más bonitos que ha visto Y... Que a veces se esfuerza por no quedar hipnotizado Que podía estar horas sin hacer nada Solo así viéndolos